Que yo me estoy enamorando de tu carita gitana poquito a poco, poquito a poco Que yo no sé lo que me pasa, que yo me estoy volviendo loco, volviendo loco Que si me toca el violín, que con el rin-ti-ti, que con el rin-ti-ti, que con el rin-ti-ti Que si me toca el violín, que con el ron-pon-pon, que con el ron-pon-pon, que con el ron-pon-pon Soledad, no me maltrate Soledad Que yo me estoy enamorando y no me quiero enamorar Y no me quiero enamorar Que si me toca...